Oye, 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 detrás, 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 eh De la esquina, de la esquina este, el este, de los apartamentos allá Correcto Aquí no, esquina este Si, de los apartamentos cruzando la calle Uff Andrés, hay que saltar aquí, salen aquí Ahí está, ¿nos oyen? Asoma para acá, marico Mira, mira, mira Ah, lo bajé Lo bajé, lo bajé Qué bueno, hueón Muerto No está jodido Arriba, marico, en el edificio, tengo tres tipos en los apartamentos de la L Mira, uno subió No tengo ni una sola arma Andrés, tranquila Yo me voy a hacer para acá otra vez Venga, papá, botín, mate a botín ¡Vos bajé, lo bajé! Por el Crafo Y toda la Jeta Uno se vino, uno se vino, uno se vino ¿Vos bajé a otro? ¿Vos bajé a otro? ¿Vos bajé a otro, sí? Espera, 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 no te lo acerques No te lo acerques Está aquí, está aquí Viene al amigo, viene al amigo, viene al amigo Espera, espera ¿Dónde está el amigo? ¡Ahí, lo maté! ¡Venga, ya no me ayudas! ¡Qué bueno! Es el basurero, es el basurero ¡Venga, ya! Baten dos Bate a tres con la Ballesta, eh ¡Chamu!